¡Hola! ¡Muy buenas gentusillas! Después de 5 intentos fallidos de partida, he decidido esta última grabarla y retransmitirla, a ver si así hay más suerte. Así que lo primero vamos a hacerla en escuadrilla con ardilla. Ya que me ha dejado los auriculares que sigo sin los míos, pues vamos a montar escuadrilla con ella. Y a ver si ya después de 5 partidas conseguimos sacarnos la misión de los japos. Después de toda una mañana de mierda, con pérdida de paquetes, ping superiores a 300 milisegundos, vamos, injugable. O hacen algo con los servidores o el juego se va a la mierda. Bueno, esta partida va a estar un poco más fácil que las anteriores. Pero con toda la escuadrilla de japos que tenemos en el equipo, todos yendo a por la misión, segurísimo, si no habría tantos japos, pues va a estar complicado pillar un avión. Vamos a ver si al menos con la altitud llevamos la ventaja con respecto a los demás japoneses. Estás perdiendo el control del avión. Estás perdiendo el control del avión. Y que un día que ponen una misión especial que es solo derribar dos aviones, tarde dos siglos para derribar un maldito avión. ... Encima de las anteriores partidas no es que me haya quedado sin derribar los dos aviones. Es que me ha sido imposible tocar ni una sola presa. Siempre con mi aquí personalizada. Yo creo que sin ella el avión vuela está peor. ... 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 Bueno, uno que tiene ganas de merca Y dos, corta Tirando de frente, ahí Ahora dos me cogen la cola Y estoy en un serio peligro La forma se han recalentado Enemigo dañado O último enemigo Esos son dos menos Y... Se lo halla La victoria es nuestra Bueno Misión conseguida Nada como volar en escuadrilla bien acompañado para sacarse la misión Así se ayuda mucho más Y ahora dejaré retransmitir Pero seguiré volando en escuadrilla para que la señorita ardilla se saque también la misión A ver si lo consiguen lo que queda de noche Vamos a cambiar de avión para ayudarla con otro mejor Y esta próxima ya no la retransmito Así que... Hasta luego La distribución Entonces training